Estudiantes de preparatoria de Chihuahua, los que estudian en el nivel medio superior, colegios de bachilleros, escuelas técnicas, todos, son alrededor de 110 mil. Todos van a tener una beca de 800 pesos mensuales, desde que lleguemos al gobierno. Vamos a crear, para comenzar, porque son 67 municipios de Chihuahua, los conozco todos, tengo ese orgullo de conocer todos los municipios de Chihuahua, hasta Morelos, Matopilas, Curique, los más retirados, exactamente, marginados, conozco todo. Bueno, vamos a empezar con dos municipios, con Curique, con Guadalupe y Calvo, y vamos a crear ahí dos universidades públicas.